Buenas noches. Bueno, me voy a dar un lujo de esos que me doy cada tanto, pero se me está complicando últimamente. Se me está complicando porque primero hay una señora que va a ser bisabuela, culpa de ella. Y no sé si está muy contenta. Yo imagino que sí, porque eso es lindo. Y ella está un poquito mejor. Se lo digo a propósito porque está preocupada por eso. Bueno, Selena Mezquida, por supuesto, nos está escuchando. En Estados Unidos, en algún lugar, ¿se puede decir dónde estás? Sí, claro. ¿Cómo andás, Carlos? Salí del frío por un tiempecito. Así que estamos acá en California un rato para salir de la nieve y de la situación de caos de Chicago. Pero bueno, ya volveremos. Pero tenés que decir, salimos. Sí, claro, salimos. Salimos, salimos. Salimos con mi esposo. ¿Y qué más? ¿Y qué más? Y bueno, y yo que hablo por dos hoy, por ahí. Bueno, ¿para cuándo es? Para junio. Así que sí, muy contentos. ¿Y la bisabuela qué dice? La bisabuela Adelina, que le mandamos saludos. Está muy feliz, muy contenta. Así que bueno, esperemos que en breve se pueda viajar nuevamente. Bueno, se puede ya viajar, pero que se pueda viajar de una manera más normal. Así podemos ir a visitar a la familia en algún momento. Y a todos, a visitar a mucha gente. Contame, Celi. Se está desarrollando el AULUC, el programa mundial que organiza todos los años el Departamento de Agricultura. Y hoy hubo novedades porque se conocieron los primeros datos, por lo menos de intención de siembra. Después la realidad a veces se encarga de decir todo lo contrario. Pero esa intención de siembra que se mostró hoy, ¿estaba dentro de lo que el mercado esperaba para Estados Unidos? Mira, la verdad, Carlos, que sí. Que no tuvimos ninguna sorpresa. De hecho, el mercado que lo tengo acá enfrente no se está moviendo para nada. Está bajando un poquito las hojas, un poquito el maíz, pero no hubo un movimiento muy muy grande. El único que sube es el trigo. Pero si miramos un poco los números, estábamos pensando en un área. Y disculpame que te hable en acres y no en hectáreas, pero el tema es la relación. Estábamos esperando un poquitito más de siembra de acres o de hectáreas de maíz que lo que terminó Luzga diciendo en la ULUC hoy. Y se estaba esperando también de soja un poquitito menos. Y se pusieron a 600.000 acres más. O sea, la realidad es que no hubo una diferencia muy muy grande respecto a lo que se esperaba. Lo que sí tenemos que empezar a pensar es qué pasó en otros años y qué va a pasar este año con respecto a lo que se dijo hoy y lo que va a terminar sucediendo. Porque ustedes recuerdan, el año pasado también salimos con una estimación de área muy muy alta y terminamos aumentándola en un momento. Después bajándola y después nuevamente bajándola hasta terminar en una área bastante más baja de la que iniciamos en su momento. Entonces, no estamos diciendo que este año tengamos que ir a parar a esos niveles porque recordemos que este año la realidad es que el agricultor va a sembrar en donde pueda. Los precios hoy por hoy van a generar que el agricultor quiera sembrar todo lo que no sembró en los últimos dos o tres años, que recuerdan que siempre teníamos private plant o que guardaban un poco de área y que después les pagaban en seguro. Bueno, este año tal vez lo que tengamos es todo lo contrario. Área que posiblemente en otros momentos no se iba a sembrar o porque no se llegaba con la época de siembro por alguna razón y hoy con los precios que tenemos, si seguimos en esta situación, claramente se va a sembrar muchísima área. Pues dijiste si seguimos. Hoy el USDA mostró más o menos para hacer números redondos un 10% más de área de soja, creo, y un 3-4% más de área de maíz. Entonces, ¿eso quiere decir que el productor americano está ganando mucho dinero hoy? La verdad que sí. Si miramos y empezamos a hacer las cuentas en rentabilidades, tanto en Illinois y en Iowa, que son los estados por excelencia productores y que representan aproximadamente entre los dos un 30% de la producción nacional tanto de soja como de maíz, podríamos decir que la rentabilidad es del 20 o 25% para cualquiera de los dos cultivos. Sí, independientemente. Casi siempre si hay rotación da mucho mejor que si seguir con el mismo antecesor. Pero la verdad es que es indiferente casi. Tiene que ver mucho lógicamente la historia. Si antes tuvieron soja, posiblemente hoy siempre maíz y viceversa. Pero la realidad es que los márgenes son excelentes. La relación de precios soja-maíz, mirándolas para las posiciones cosechas, que sería diciembre maíz, noviembre soja, inclinan la balanza un poquitito para lo que es soja. Entonces, si hoy tendríamos que definir solo por precio, definiríamos soja. Pero la realidad es que queda mucho espacio por caminar. Tenemos que ver qué es lo que dice Luda en el reporte de área y de stock trimestrales ahora a fin de marzo. Después vamos a tener el reporte donde empezamos a ver todos los datos de la campaña 21-22 en mayo. Y ahí vamos a empezar a ver con mucha más fuerza qué es lo que se termina desenvolviendo para esta campaña. Pero bueno, este es un buen puntapié inicial que me animo a decir que, en mi opinión, vamos a sembrar un poco más. A menos que el clima nos diga algo distinto, ¿no? Pero en general, de acá a mayo, por lo pronto, la demanda va a seguir mandando. Bueno, yo creo que sí. Estamos hoy, Carlos, yo te diría, en una especie de pausa en el mercado. Entonces, el mercado, lo que tenemos hoy ya está preciado. Ya tenemos muy poco stock en Estados Unidos, muy poco tanto de maíz como de soja, menos de soja todavía. Tenemos muchos problemas de logística en Estados Unidos con toda la nieve y todos los caos que tuvimos en los ríos. También en el sur de Estados Unidos, que no están preparados esos estados para tanta nieve. Vamos a tener problemas con los tríos de invierno, porque si bien están bajo nieve y su capa de nieve en este momento, la verdad que los fríos fueron extremos. Vamos a tener problemas con cítrico, con el ganado, con un montón de cosas. Y por otro lado, estamos en una situación donde Sudamérica no termina de definir si va a tener una buena producción o no. No, pareciera que sí. El tema es que no está saliendo a tiempo. Vemos que la cosecha de soja está muy atrasada en Brasil. Vemos que recién Argentina está, en estos momentos, terminando de definir por lo menos el periodo crítico en lo que es maíz tardío. Entonces, quedan algunas cuestiones ahí dando vueltas. Lo que estamos viendo es que esta semana también China estuvo ausente. ¿Por qué? Estuvo con su año nuevo lunar y todo eso. Y hay que ver si realmente vuelve con la fuerza que los fondos y todo el mundo está esperando. Hoy no tenemos un vendedor real, que vendría a ser el agricultor. El agricultor hoy en Estados Unidos no venda porque ya no tiene para vender. Ya vendió el 85% de la soja y también de bastante porcentaje en lo que es maíz. Con lo cual no tiene espacio, mucho más espacio para vender. Y el fondo, por otro lado, tampoco está viendo una noticia nueva, algo novedoso, algo que salga de lo que ya estuvimos viendo por los últimos seis meses, que le permita comprar y volver a apostarle a la subasta al mercado. Entonces, estamos lateralizando. Necesitamos más fuerza, necesitamos una noticia que hoy no la tenemos en el radar como para empezar a darle fuerza a esto. ¿Y cómo estás viendo el trigo? El trigo tiene algunos factores ahí bastante interesantes. En primer lugar, lo que está sucediendo en Rusia, que no es para despreciar, o sea, realmente las trabas a la exportación, no sé si las trabas, pero a partir de ahora del 15 de febrero ya empezamos con estos 25 euros por tonelada, y después a partir del 15 de marzo con los 50 euros por tonelada, y después posiblemente, esos son derechos de exportación, y posiblemente después el gobierno también tenga una especie de retención móvil, le diríamos a partir de junio en adelante, pero lo cierto es que durante los últimos tres meses Rusia exportó tanto trigo, que hay tanto trigo que dio vueltas por el mundo, que se pusieron, se avivaron todos, se me van a empezar a poner trabas a partir del 15 de febrero o 15 de marzo, lo que tengo que hacer es sacarme de encima todo el trigo ahora, y aprovechar los precios, y es lo que estuvieron haciendo, si vamos a las exportaciones de Rusia realmente fueron mucho mejores que en los últimos años, en estos últimos tres meses. Entonces, eso por un lado quiere decir que hay mucho trigo, la realidad es que en Estados Unidos, independientemente de lo que vaya a pasar ahora con los trigos de invierno, que hay que tener mucho cuidado, hay trigo, en Estados Unidos hay un montón de trigo, todavía no estamos viendo que aumenten muchísimo las exportaciones, por todo lo que Rusia posiblemente no exporte, por lo tanto, el trigo va a estar sostenido, en mi opinión, va a estar en una situación bastante tirante, pero no está en una situación tan caótica. Lo que tenemos que pensar también es qué va a hacer el gobierno de Rusia en adelante si ve que realmente con esta medida baja el precio interno del trigo, y posiblemente después levante estas medidas restrictivas y deje que los agricultores exporten. Entonces hay que tomar estas medidas un poquito con pinzas. Les mando un beso grande, nos vemos pronto y suerte. Claro, gracias por invitarme, Carlos, como siempre es un placer estar con vos.